El 28 de diciembre se estarán celebrando 28 años de la creación de la diócesis de Lázaro Cárdenas. 18 de diciembre, Dios mediante, vamos a conmemorar 28 años que se erigió la diócesis y 21 años que se consagró catedral, el mismo 18. Vamos a tener una misa a las 11 de la mañana, el día 18. Vendrán todas las religiosas de la diócesis, los sacerdotes, y va a presidir nuestro administrador diosesano, el padre David Guerrero. Por primera ocasión vamos a tener un aniversario sin obispo, aunque ya tenemos un obispo electo, sin embargo, él llega hasta el 5 de febrero. Hay que dar gracias a Dios de los beneficios, de las bendiciones que nos ha concedido en 28 años como diócesis y no hagamos pasar una oportunidad sin hacerlo, ¿verdad? Esta diócesis abarca siete municipios, tanto de Guerrero como de Michoacán. La diócesis tiene 24 parroquias y tiene siete parroquias en Guerrero, ¿verdad? En Guerrero está el municipio de la Unión, de Coahuayutla y de Cihuatanejo. Allá son siete parroquias, en estos tres municipios. Y pues acá cuatro en Michoacán, cuatro municipios, ¿verdad? Coahuayana, Aquila, Arteaga y Lázaro Cárdenas. Vendrá la representación de todas las parroquias de la diócesis, ¿sí? Y es una de las razones por las que va a hacer la misa por la mañana. Siempre es en la mañana, pero a las distancias y para que no se les haga noche en su regreso. Pues les invitamos, como cada año, a dar gracias. Es lo bonito de estas celebraciones que acuden de todas las parroquias de la diócesis. Y pues todos hemos sido beneficiados espiritualmente en 28 años que tenemos como diócesis, en esta porción de la iglesia. Y pues les invitamos para que nos acompañen en la medida de las posibilidades. Es un día de trabajo y horario de trabajo, pero la gente que pueda venir los esperamos con gusto. Y algunos religiosos se han reunido con el obispo electo de esta diócesis. Los padres, considero que algunos 20 padres ya lo conocemos. Primeramente fuimos nueve sacerdotes, los que conformamos el colegio de consultores, que somos los que apoyamos al obispo en el gobierno de la diócesis. Nos entrevistamos con él en Uruapan. Y ahora el día 13 de este mes, el viernes pasado, fueron otro grupo de sacerdotes y algunas religiosas a León para conocerlo y entrevistarse con él. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.